¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelo cancelado! ¡Vuelo cancelado! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno, no sé, yo es que no sé si me llegaron a explicar el proceso tal y no me enteré, pero bueno, no sé, al final la podré conseguir después de unos cuantos días y nada, una experiencia muy bonita. La primera vez que voy a los Estados Unidos me cancelaré en vuelo y me pierdo la maleta. Bueno, no estuvo mal, pero bueno, gracias a eso también he aprendido, por lo que he dicho, de poner las cosas básicas en la maleta y ahora cuando hago la maleta, el último día por supuesto, yo meto cosas como tres mudas, por decirlo así, meto una ropa interior, meto dos pantalones, camisetas, chaquetas o tal, ahora sí lo hago, por si acaso. Bueno, eso era una historia que quería contar, no historia mía y bueno, espero que os haya entretenido un poco y os sirva un poco cuando si tenéis, si vais a hacer un viaje de estos pues bueno, preparadlo bien, pensad que vais a meter en cada maleta, que no os importaría perder, pues yo lo hacía así, las camisetas que más me gustan o eso, las meto siempre en la de mano o las zapatillas que más me gustan, porque así, esa fijo que no la pierdo, esa siempre va conmigo, suele ir siempre conmigo, entonces, por si acaso, y en la otra ya meto todo lo demás. Y eso, y eso es todo. Nos vemos mañana, eso, lo de siempre, darle a me gusta, suscribiros, dejar comentarios o sugerencias, y hasta luego, adiós.